Gracias a Luis y precisamente para debatir este tema nos acompaña nuestro analista político Miguel Pérez. Miguel, gracias por estar con nosotros. La campaña de Obama logró la reelección del presidente en un clima con un alto desempleo y con una precaria economía. ¿Puede decirse que el voto latino tuvo un impacto para esa reelección de Obama? Increíble, un impacto tremendo. Todo el mundo, todos los medios están hablando de eso hoy, del voto latino, la diferencia que hizo. Estamos hablando de estados como Colorado, como Nevada, como Florida, donde los latinos han tenido, han hecho un cambio increíble en salir a votar primero que nada. Porque primero que nada, recuérdate Jorge, que decían que los latinos no íbamos a salir a votar, que no existía ese ánimo y que eso iba a ser la diferencia. Existió el ánimo, los latinos salieron a votar y demostraron de nuevo que apoyan abrumadoramente al presidente Obama. Bueno, cerca de un 74% del voto latino fue para Obama. Sí, y una de las encuestas que vi hoy fue un 27% para Romney, que es más significante todavía, porque muchos latinos no estaban votando por Obama, sino en contra de Romney. Por la política, la campaña que hizo Romney, que fue anti-inmigrante y anti-hispana, de apoyo a las leyes de Arizona, etc. Y los latinos lo que querían era desquitarse, honestamente, de un hombre que les podía hacer daño. Ahora bien, Miguel, anoche en su discurso de aceptación, el presidente Obama, o más bien esta madrugada, dijo cómo de ahora en adelante hay que trabajar en conjunto y en lo que se llama los compromises con el partido republicano y los líderes republicanos para lograr lo que el pueblo ha dicho, que tienen que trabajar en conjunto. Bien, ¿cuál será ahora, cuán real será ahora lograr una reforma migratoria? Yo me siento muy optimista, Jorge. Yo creo que sí se puede, como dice el dicho, porque esta vez los republicanos lo necesitan. Los demócratas van a presentar las leyes de nuevo, van a empujar, Obama lo va a empujar más que nunca, porque está claro que lo va a hacer, lo necesita hacer, pero los republicanos lo necesitan mucho más. Porque se está hablando todo el día hoy de lo que van a tener que hacer los republicanos para ganarse el voto hispano en unas próximas elecciones, de que van a tener que revaluar la composición de los republicanos. Porque si siguen siendo solamente votantes blancos, hombres blancos, que son la mayoría del partido republicano, y no incluyen a las minorías, nunca van a ganar una presidencia. Bueno, Miguel, muchas gracias por comparecer a Noticiero 47. Noticiero 47, muerte y destrucción en Guatemala tras un potente terremoto, el sismo se sintió también en México y El Salvador.